A propósito, también hay que destacar que hoy en Villa Elisa, en el hospital de Villa Elisa, se inauguró la planta generadora de oxígeno, que va a ayudar a cubrir el 70% de las necesidades que tienen en ese sitio. Lo hicieron con fondos propios, hablan de unos 100 mil dólares para lograr esto que ya estamos viendo en imágenes y de lo que Freddy nos cuenta ahora mismo. Freddy, adelante. Sí, el intendente de la comunidad de Villa Elisa justamente destacó que esta inversión de 100 mil dólares gracias al aporte de los villaliseños, decía él, porque los fondos son fondos propios del municipio y se invirtieron en esto, en una planta generadora de oxígeno medicinal. Hay que recordar, este equipamiento llegó el sábado pasado en horas de la madrugada y ya ayer, con ese problema que tenían allí en el hospital de Villa Elisa, se vieron los técnicos más a contrarreloj todavía y ya ayer mismo lograron hacer poner en funcionamiento la planta y generar ya los primeros metros cúbicos de oxígeno que se requieren para los pacientes. El día de hoy fue inaugurado oficialmente la maquinaria, la planta, ya está operativa en un 100%. Hay solamente algunos ajustes de conectarla a un generador que van a ponerle por casos de emergencia para que entre a funcionar ese generador, eso es lo único que falta. El 70% de las necesidades del hospital van a ser cubiertas con este equipamiento, ya está conectado a la red principal del hospital y bueno, esto va a traer un tanto más alivio justamente a las necesidades de oxígeno que tiene el hospital de Villa Elisa. Compartimos lo que nos decía el intendente municipal, Ricardo Estigarribia. ¿Cómo no? El día de ayer pasamos una tarde muy difícil por la falta de oxígeno que la empresa privada ha comunicado al hospital que ya nos íbamos a proveer el oxígeno. Esto estábamos pensando inaugurar mañana viernes, pero la rapidez de los técnicos quienes están instalando desde el sábado, están trabajando ayer a la mañana, ellos ya encendieron la máquina, empezaron a depurar, empezaron a calibrar y ayer de tarde cuando más falta hacía el oxígeno pudimos colocar el oxígeno y les aseguro que hemos salvado muchas vidas por culpa de esta empresa criminal que ha dejado de proveer el oxígeno al hospital. Esto es una obra más de los ciudadanos de Villa Elisa, no del intendente ni de la municipalidad, de los ciudadanos que están logrando hoy esta hermosa instalación de su propia planta generadora de oxígeno. Bueno, hay que decir, Freddy, mencionar la eficiencia en la instalación de este equipamiento porque ya bien vos decías, llegó el sábado nada más y hoy ya está inaugurada y ayer ya de alguna manera asistió en esa emergencia que tenía el hospital de Villa Elisa, Freddy. Sí, señora, ya el día de ayer empezó a funcionar. Tiene la particularidad justamente esta planta de que más o menos puede ser montado de manera rápida porque son modulares todos ellos, uno diría una planta generadora de oxígeno, pero lo que vemos no es una maquinaria infernal, por decirlo así. Y uno se dice, verás, si un municipio pudo instalar esto en un hospital distrital, ¿cómo es que no se pueden instalar semejantes equipos en todos los hospitales? ¿Cuánto estamos pagando como Estado, como país, a empresas privadas en vez de tener este equipamiento en cada hospital? No sé si 100 mil dólares es lo que gasta un hospital año en oxígeno pudiendo tener su propio equipamiento. Pero bueno, también hablamos con la directora del hospital de Villa Elisa donde nos comentaba justamente sobre las necesidades que ellos tienen. Cerca de 60 personas en estos momentos están internadas y con oxígeno en el hospital de Villa Elisa. Compartimos lo que decía la doctora Yolanda Benítez. En realidad esta planta va a cubrir un 70% de mi demanda. Yo igual tendré pacientes sentados en silla dependientes de balones, igual tengo pacientes en cama dependientes de balones en algunas de mis urgencias. Entonces, encontrar una solución rápida y desde ya agradecida al municipio, como vuelvo a repetir, hemos trabajado bien y en conjunto desde el inicio de esta pandemia. Hemos salvado muchas vidas y realmente no solo vidas de villaliseños, sino de todos los que acuden al hospital. Como siempre digo, solamente el 30% de los que acuden aquí son de Villa Elisa. Estamos cubriendo incluso capital y ciudades aledañas.